Acuérdate de abril Acuérdate de abril, recuerda La luz, pero la luz más clara La que el beso más mío deja Donde la boca más lejana Acuérdate de mí, si abril te llega Tendida fiel y amada en otros brazos Acuérdate de mí, si abril volviera Con nuevo traje y nuevo lazo Acuérdate de mí, cuando el otoño Le dé paso a la primavera Acuérdate de mí, si el pensamiento Te libra del amor que te sujeta Acuérdate de abril, recuerda Mi voz cantando a tu sonrisa Acuérdate de abril, que no se aleja Si hay más congoja y menos prisa Acuérdate de abril, recuerda Mi andar sobre tu piel descalzo Acuérdate de abril, recuerda Mi gesto en el primer abrazo Acuérdate de abril, acuérdate de abril Acuérdate de mí, si te sorprende Un beso que a tu amor convenza Acuérdate de mí, no me abandones Tan solo que este abril me desespera No olvides que el amor vuela de noche Y anida en el primer abrazo Y anida en otro abril, cualquiera Amén